Bien, y llegamos al último premio de la noche, el premio a mejor corto valorado en 1.500 euros. Ahí está, ahí está, ahí está. Por hoy el premio es para José Macías de Madrid con la película Paco Urbano. Yo quería agradecer en primer lugar a la Crescia de Cataluña. Muchas gracias. Te ves, ¿no? ¿Ves el careto que haces? De fracasado. Que no quiero hacer cortos contigo, cabrón. La película tiene ese tinte de edad que la gente cree que en el caso de Fernández no lo que se quiere. El certamen nacional de cortos en milloría de Tepona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, pero había gente del pueblo y seguro que todos se caían con los niños, no es la familia de él. Ahora, lo que no te esperabas tú era lo del vampiro. Lo del vampiro más roto. Porque ver el careto que hacía Jamiro, cuando ya se habían acabado los plenos, mirando el cartel y viendo que a él no le habían dado nada, no, pero se ha quedado hecho polvo, es que era para verlo. Sí. En el derecho. Joder, yo que me pongo de punta en blanco. Hombre, yo quiero el cartel. ¿O qué? ¿Tú qué harías? Yo pasaría el cartel, yo no lo quiero para nada. Yo tampoco lo quiero. Claro, no lo haría en Pionil. Sí, hombre. Con el fracaso que has tenido, tío. Por acaso no, es verdad, tío. Me cago en el cartel. Hemos venido de tan lejos que algo nos tenemos que llevar. Esto, esto que hemos hecho, esto va todo fuera. Y cuando nos vayamos a Italia o al siguiente festival, a Milán, lo volveremos a hacer hasta que ganemos el primer premio. Que no vas a ganar nada nunca. Primero que yo no quería que lo mandaran a ningún sitio. Primero que yo no quería grabarlo. Hasta que no ganemos el primer premio, esto lo continuaremos grabando y yo haré tablas. Yo si queréis, os organizo un festival y os doy un sencero de esos de premio. Yo voy a echar un par de huevos y voy a grabar allí a ver qué dice. Ven conmigo, ¿no? Desde el entrevistador. Ah, pero no, no. Porque si pensara que... Es que el problema es que el problema es si esos se ofenden o algo. Claro, es que ahora porque sí que... Ahora, ¿qué más te da a ti si se ofenden? Bueno, eso también es verdad. A mí no. Claro, nos hemos pedido un mejor del reportaje que ese. El final, no te han dado nada y ahora ver qué dicen los demás. El reportaje se ha acabado. Te podemos refer a una entrevista que hemos hecho un toque. Ahora me va a hacer él la última entrevista a mí en el cartel, a ver si nos lo llevamos también. En hora buena, primero. Primero, ¿cómo es que te has venido solo? Vine con... Pero bien. ¿Otra? Sí, sí, ahora no. Se sigue grabando, se sigue grabando, ¿no? Bueno, pues nada, yo quería... Nos gana el cartel, nos gana el cartel. Hostia, ahora me se ha borrado, tío. Las preguntas de él pueden ser surrealistas. Ah, sí, que... ¿Por qué se lo coño se lo dedicas a la Caixa, tío? A la Caixa porque... Lo va a hacer cortos está muy jodido. Y nadie ha puesto dinero para... Ni tenemos subvenciones ni nada. Pregunto yo de... Ya, ya, pero bueno, estoy aquí, estoy, no sé. Ya no lo veis, pero aquí hay más... No, no, salgo, salgo. No, no, salgo, salgo, salgo. Eh, tercera pregunta. Dale. Puede ser que no sea la última. Ah, sí, eh... El total de la cantidad de pasta para hacer en el corto... Hostia, tío, son mucha pasta, ¿eh? Claro, pero son... ¿Dos preguntas quedan? Dos, dos solo. Vale, vale. Sí. Hostia, espérate, por favor, eh, no te vayas. Vale, eh... Voy a... Vale, vale, vale. Sí, prepón. Si no te importa, lo único que me va a dar es cortarnos. No, perfecto, cortar, cortar. Ahí tiene el premio. Muchas gracias por vuestra presencia, ¿eh? Te voy a dar un beso a la cámara. Venga. Oye, muchas gracias y buen viaje de vuelta que voy. Mañana me voy para allá. No. Nos damos un día más. Un día, un día. Un día, un día. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué le has dicho? Le has dado un beso, tío. ¿Por qué se le ha dado un beso, mariposa? Se me ha dado un beso, mariposa. A mí es que me tienen que besar. Es que el hijo de la mitad, tígate que va. Es que yo veo dos besos, dos besos y yo me pongo también. ¿Sabes lo que ha pasado? ¿Qué le has dicho? Voy a dar dos besos a la cámara. Pero la cámara soy yo. Y se me ha ido la trota, tío. Y luego te haremos una entrevista. ¿Cuál que me mantiene cariñón y café? Ahí también, ahí también. Ahí hay otro, ¿eh? Ahora subran. Hemos entrevistado al primer ganador y tú eres el segundo ganador. Y tienes dos premios, tío. No lo mismo uno que dos. Pero también hay que reconocer, pues, el público es más cercano, ¿no? Lo va a fomentar, ¿no? ¿Qué vais a hacer con el otro dinero? ¿Vais a invertir con otro? Qué guapo, tío. Ey, llámanos, llámanos el que venimos. ¿Cómo matarías a un zombi? Un día tres horas, otro día tres horas y otro día tres horas. Otra pregunta que quería hacerte es, ¿el ayuntamiento aquí de qué partido político es? El ayuntamiento, porque aquí hay una mezcla muy rara, creo que... ¿Y hay mucha especulación inmobiliaria? ¡Guau! El señor no tiene que ver con los puertos, pero bueno. No tiene que ver con los puertos. Hasta que lleguemos yo puedo preguntar lo que quiera, ¿no? Si quieres, me dices, no te contesto. Y te digo, esto es un pueblo turista pensado para... Yo ahora mismo no vivo aquí. ¿Tú sabes lo que pasa que no se ha puesto la chaqueta hoy por si acaso? Por si acaso. Yo venía a recoger cuatro pueblos. Por si acaso. La camiseta. Pero dos primos, la serie, tío. Él está ahí vendiendo, él vendiendo a saco, como el Santiago Segura ese. Eso lo tengo que pensarlo yo, crearme una web. Eso tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. La verdad es que sí. Dios. Dios, que sí. No es que lo fuerte es todo, es que lo fuerte es todo, es que el hijo de puta soy yo, tío. Es que es lo que más me f*** de todo. ¿Pero por qué? ¿Por qué soy yo el hijo de puta si yo no he hecho nada? Yo primera que no quería ni venir. No, no, es el último festival que voy. No, no, yo también, también, lo tengo clarísimo. Yo primera porque no tenemos edad. No tenemos edad. Esa una. Luego, segunda, es que... ¿Qué coño les costaba darnos un puto premio? Yo ya te he dado los premios que no nos merecíamos ningún premio, hostia. ¿Por qué no? Que no nos lo merecíamos porque es una m*** lo que hacemos, hostia. ¡No! Pero, tío, ¿tú no ves que lo que hay ahí es de mucho más nivel que lo que hacemos nosotros? Una m***. El vampirito me come los cojones, tío. El vampirito estaba mucho más currado que lo que tú haces porque lo que tú haces te ha costado hacer una tarde. Una tarde, vale. Y de imaginación tiene lo que tienen mis cojones, tío. ¿Y lo del vampirito? El vampirito está currado, tío. No te enteras, tío. Que sí, joder, que no es así como tú dices. Lo que no entiendo es por qué nos han seleccionado aquí, a nosotros. Porque es que no pega nada aquí, porque lo que nosotros hacemos no tiene ni puta gracia. ¡No te enteras! Estos y salen, estemos aquí, sin se preven, sin se ilusión, sin se donen, sin se dinero. Demá nos va a nevar, y las redes no. ¡Gracias! 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 ¿Sabes o no? Tipo cubo ¡Ahí está! Es que me ha abierto los ojos este festival ¿Sabes o no? Es hacer una mierda de corto ¿Vale? Y ya está Este documental está bien Está bien Ya te digo yo Yo la verdad es que lo he hecho bien ¿Sabes o no? He interpretado ahí ¿Sabes? Pero yo creo que Que lo que he estado escribiendo estos días Yo creo que Vamos a triunfar Pero nadie dice el título del corto No, el corte El documental El documental Sí Yo creo que puede ser festival en festival Y a los tocapelotas ¿Qué das tú Javiero? Documental festival Tal y tal insecure Yo creo que Enrique isol Bueno Sí y Al Alejandra B Enrique 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 Gracias.